¿Qué es la batalla de Tucumán? Más allá del discurso patriótico de liberar a los pueblos de la tiranía española y demás, que podía ser cierto, por supuesto, hay una cuestión económica muy importante que es la de llegar al Alto Perú. Hay que seguir hacia el norte para liberar sobre todo Potosí, que es la gran fuerte de ingresos. Hay que tener en cuenta que toda la región bonaerense estaba en una crisis económica fabulosa en todos estos años a causa de haber perdido el Alto Perú. Hay que liberarlo como sea, porque si no, no hay forma de seguir financiando la revolución. Como continuación de la campaña hacia el norte, el primer punto donde estaban acantonadas las tropas de Piotristán es alta, y hacia ahí se dirige Belgrano. A diferencia, creo yo, de Tucumán, fue una batalla que Belgrano va a buscar específicamente, y fue una de las pocas batallas en las que hay una ventaja logística y sobre todo de armamento para el lado de las fuerzas independientes. Fue una de las pocas batallas, creo yo, que se pelea con las de ganar, justamente porque había muchísimo material bélico incautado a los realistas de la batalla de Tucumán. Y se produce el 20 de febrero con el gran, yo creo yo, héroe de la jornada, más que Belgrano va a ser Díaz Vélez, ¿no? Es el gran, que era el segundo, el lugar teniente de Belgrano, es el que dirige prácticamente todas las acciones exitosas. Es una guerra que a pesar de las fuerzas que se ponen en juego, prácticamente 7.000 personas entre los dos bandos, hay muy pocos muertos, ¿no? Muy pocos muertos, sobre todo en términos de aquella época. Hay poco más de 400 del lado realista, así poco más de 100 del lado patriota. Y esto se puede lograr porque hay una rendición muy rápida de Pío Tristán, ¿no? Pío Tristán, al verse rodeado, decide rendirse. Todo esto favorecido por la amistad que lo unía con Belgrano, ¿no? Que eran amigos ya desde su época en Salamanca, ¿no? Habían compartido mucho, incluso dicen las malas lenguas que hasta habían compartido mujeres, ¿no? No es poca cosa. Y Pío Tristán, bueno, decide rendirse a alguien que al fin y al cabo era su amigo. Y ahí Belgrano decide hacer algo por lo que va a ser muy criticado, que es liberar a los prisioneros. No se toman prisioneros, sino que se los libera a cambio de un juramento. La batalla de Salta, siguiendo con el objetivo que se había atrasado, tiene éxito en la medida que el 7 de mayo, el mismo Díaz Vélez, logra tomar Potosí. Y ahí es algo de lo que ya hablamos para la batalla de Tucumán. Es, por ejemplo, que se puede hacer la moneda patria, ¿no? La moneda que uno tiene adentro de la moneda de un peso, si uno se fija bien, dice 1813. Y justamente se puede acuñar en Potosí, gracias a la liberación provisoria que se va a tener en muy pocos meses, ¿no? Hasta que vengan los desastres de Vilcapugio y Ayuguma. Por supuesto, para Luján, y siempre tratándole de ver la asociación local que tiene, también es una fecha muy importante. Hablábamos la última vez de las vinculaciones que había entre el párroco de Luján, Francisco Argerich, y Carlos Belgrano, que era hermano mayor de Manuel, y también la que había entre Manuel Belgrano y Cosme Argerich. Eran dos parejas de hermanos unidas en Luján y unidas en la campaña del Alto Perú. Un poco motivado por esta razón, y además porque casi todas las tropas de todas las campañas de liberación salen de Luján, Luján es el punto de encuentro y de acantonamiento de las tropas, decide regalar a la parroquia, al santuario, dos de las cinco banderas reolistas que llega a tomar. La historia de estas banderas es lamentable, pero creo que en cierto sentido es un símbolo de la historia posterior que va a vivir el país, desaparecen en medio de la anarquía del año 20. Había un cura español que se encarga de hacerlas desaparecer en esos momentos de anarquía, y no se sabe si las enterró o las prendió fuego, pero la cuestión es que nunca más se volvieron a ver las banderas, cosa que no impidió a la historiografía tradicional del culto usar el tema este de las banderas como una instancia legitimadora justamente de la devoción. En la historia de la Virgen de Luján, la donación de las banderas de Belgrano son uno de los hechos más importantes, de hecho va a ser uno de los hechos más destacados al momento de la coronación de la imagen, no es uno de los quizás seis, siete hechos más importantes que tiene la historia del culto que lamentablemente no pudimos saber ni siquiera cómo eran esas banderas.